En mis sueños he vuelto a revivir Los momentos más felices de mi vida Tus caricias, tus besos llevo en mí Y tu forma de querer no se me olvida La nostalgia me invade más y más Recordando las promesas que me hacías Tus palabras en mi mente guardo yo Eran bellas ilusiones que tenía Yo quisiera que esto fuera realidad Para alcanzar tus delicias Por toda una eternidad quiero gozar Tus caricias Vuelve a mí que necesito tu calor Tu corazón Ven conmigo Vuelve a mí que necesito de tu amor Vuelve, yeah La nostalgia me invade más y más Recordando las promesas que me hacías Tus palabras en mi mente guardo yo Eran bellas ilusiones que tenía Yo quisiera que esto fuera realidad Para alcanzar tus delicias Por toda una eternidad quiero gozar Tus caricias Vuelve a mí que necesito de tu amor Tu corazón Ven conmigo Vuelve a mí que necesito de tu amor Vuelve, yeah Sonido tsunami Por toda una eternidad quiero gozar Ven conmigo Gracias.